Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tutorial de la canción Osana, pero la versión de Ishmelton. Muchos de ustedes en la versión que yo hice me dejaron en los comentarios que querían este tutorial, así que aquí se los voy a traer. En esta canción, como ustedes ven, les voy a dejar aquí el cover. En mi caso, le hice dos cosas que eran muy diferentes a la versión de Ishmelton, que prácticamente son los solos. El solo original tiene breves retoques que son muy sencillos, pero que suenan genial y se los voy a enseñar. Y al final, también tiene otro tipo de solo o melodía que tal vez también les puede servir. Así que no siendo más, vamos con este video. Listo amigos, entonces aquí va el tutorial. Antes de empezar este video, acuérdense que pueden ver la versión completa aquí en una tarjeta que les voy a dejar. O al final del video, ahí está. O simplemente pueden colocar Osana, Ishmelton, Sebastián Mora, y ahí sale. El intro, el intro lo hacemos así. Súper sencillo el intro. Simplemente tenemos que hacer power chord en la cuerda número 3, tenemos que hacer un rey. Y luego hacemos acá un sol. Quitamos este do. Luego ponemos otra vez. Hacemos este. Entonces aquí hacemos el rey. Ponemos el sol. Posterío. Otra vez un sol. Y luego un sol. ¿Listo? Ese es el intro. Si se dan cuenta, es súper sencillo. Después de esto van las melodías originales, que son estas. ¿Cierto? Es simplemente el Si menor. Vamos a ir a la cuerda número 4, traste número 9. Cuerda número 3, traste 7. Y cuerda número 2, traste 7. ¿Se dan cuenta? Es eso. Y ya. Después de eso, va el precoro. Que es así, si hacemos un sol normal. Ese es el precoro. Súper sencillo. Vamos con el coro, que aquí el coro sí cambia un poco. Y hace. Súper sencillo. Ese es el coro y el corte final. Si se han cortado el coro, hacemos un re. Hacemos un buen tiempo ahí. Luego hacemos esta melodía. Luego hacemos acá. Y luego hacemos. Hacemos un sol. Y luego pasamos un la. ¿Cierto? Es eso. Hacemos un corte. Y vamos con el corte. Listo? El corte es cuerda número 6. En el Fa. 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 Faustenido. Luego hacemos el Faustenido. Sol. La cuerda número 4. Luego en la cuerda número 5. Hacemos. Sol. Re. Mi. Fa. Pero con la al aire, corta 5. Si. Faustenido. Sería. ¿Listo? Vamos con una parte de mis preferidas de esta canción. Y es la melodía del piano original. Pero haciéndole la guitarra. esta melodía me parece brutal en la guitarra y hoy antes lo hacemos con un efecto de corchea con puntillo y empezamos a mutear voy a quitarle el efecto y seca sonaría así lo voy a hacer lento ese es todo el efecto solo que se repite toda la melodía y con el muting se repite listo sin efecto y rápido sonaría así con efecto sonaría así esa es la parte de la segunda estrofa luego viene otra vez el precoro que ya se los enseñé viene nuevamente el coro y aquí vamos con el solo el solo va algo así y aquí va a ser la parte de la segunda estrofa así va el solo, voy a quitarle los efectos suelo dejar con un poco de dry entonces la primera parte hacemos un bending acá para hacer el mi ¿cierto? luego bajamos y hacemos estas notas entonces lo mismo se repite por tres veces luego hacemos esto que aquí sería un re al mi luego del mi al fa sustenido ¿cierto? luego del sol al la luego del la al si y acá hacemos un de este do sustenido hasta el re ese sería ¿cierto? luego en la cuerda uno hacemos luego hacemos esto esto lo hacemos con el puente entonces sería esto lo bajamos un poquito y luego acá hacemos un re ¿cierto? y este si lo bajamos ¿si ven? este lo bajo un poco y hago eso y luego hacemos y aquí empezamos a hacer con la mano derecha bien rápido ¿cierto? las notas que hago son estas y luego hacemos y luego hacemos esta frase entonces sería medio tono fa sustenido al sol ¿cierto? hago esto hago esto ¿listo? y terminamos acá luego en el intermedio de esa canción hago como improvisaciones en la escala de re estamos en la escala de re ¿listo? si quieren videos de escalas dejen abajo en los comentarios pero ahí hago es como una improvisación honestamente ahí no hago como un solo o algo así sino un improviso algo y ya después volvemos al coro y después del coro la canción hace unas notas diferentes acá las notas son mi menor sol mayor hacemos un re y hacemos un la con bajo un poco sostenido y lo mismo eso es lo que está sonando de fondo y eso es lo que estamos haciendo y el solo que yo empiezo a hacer empezamos acá siempre es el mismo riff llamámoslo así entonces son estas notas re, si y la luego hago mi, re y un do sostenido perdón hago re mi y si luego hago la fa sostenido y mi y luego este la vamos al si ¿cierto? sonaré así y luego hago la pentatónica de re mayor y hago en forma de tresillo entonces la pentatónica sería y aquí termina espero les haya servido este tutorial para más tutoriales y más cosas importantísimo que me sigan en Instagram ahí subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir y ahí subo bastantes historias y publico cosas que voy a vender y de todo así que vayan y me siguen listo amigos no siento más gracias por ver este video no olviden darle click a la campanita para que se suscriban y estén pendientes de cada video que voy a subir Dios los bendiga nos vemos en el próximo video síganme en Instagram importantísimo porque allí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir Dios los bendiga y chao Gracias por ver el video.